Música Los niños y familias de Segovia están disfrutando de las nuevas propuestas de ocio educativo del programa Segovia Ciudad Educadora puesto en marcha por el Ayuntamiento con una amplia variedad de actividades que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad hasta el 31 de agosto. Entre las propuestas encontramos los laboratorios de creatividad, nueve talleres que tienen como objetivo fomentar la imaginación de los niños desde los cuatro años. Que tienen ese objetivo de estimular la creatividad en los pequeños y también el objetivo de acercar nociones de determinadas profesiones, satisfacer su curiosidad en ese sentido y acercarles a determinadas profesiones. Convertirse en cocinero, descubrir el apasionante mundo de la fotografía, vivir una investigación científica con el Cuerpo Nacional de Policía, sentirse reportero de radio por un día o realizar figuras de cerámica, son algunas de las divertidas opciones que presentan estos talleres. Van a aprender a elaborar platos sencillos con cándido, con uno de nuestros referentes gastronómicos en la ciudad. Platos sencillos pero delicatesen, los niños van a cocinar. Van a aprender también a captar imágenes con sus cámaras gracias a la Asociación Fotográfica, a los miembros de la Asociación Fotográfica de Segovia que se implican en este proyecto también. Hay muchas personas y entidades implicadas, como ven. Van a ver cómo se investiga un delito con los investigadores del Departamento de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía de Segovia. En la comisaría van a conocer instrumentos, materiales y los métodos utilizados en la investigación de delitos. Van a convertirse por unas horas en reporteros de radio y harán su propio programa de radio. Van a tener un taller de iniciación a la lectura en inglés, es decir, un acercamiento del inglés pero a través de juegos y manualidades en el entorno de las casetas de lectura, de las minibibliotecas que hay instaladas en parques y jardines y en la piscina municipal. Van a acercarse también al mundo de la cerámica. Con la ceramista Blanca Martín van a modelar figuras de animales. Y podrán conocer también cómo se construyó el acueducto de la mano del cantero Alejandro Duque. Van a construir un arco de medio punto como los del acueducto. Por ejemplo, la introducción a la pintura, nociones de pintura, con el artista segoviano Raúl Bravo y en un entorno tan singular como el jardín de Leandro Silva, el romeral de San Marcos. Este programa de Segovia Ciudad Educadora da continuidad a las actividades programadas durante el curso escolar, buscando la integración, la tolerancia, el respeto, la igualdad, la convivencia, la no violencia y los hábitos de vida saludables. Diversidad de propuestas organizadas desde las diferentes concejalías, como desde la de servicios sociales, que organizará en los centros cívicos de la ciudad talleres encaminados a educar la igualdad y aspectos relacionados con el consumo responsable, hábitos de vida saludable o normas de convivencia para disfrutar de las mascotas. Estos talleres que se destinan a niños y niñas de nuestra ciudad, de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años. En ellos pretendemos seguir haciendo mucho hincapié en la educación, en valores, concretamente educar en igualdad, porque entendemos que es la semilla, precisamente, y así lo hemos considerado en el Consejo Municipal de la Mujer. Con este tipo de actividades se ve que desde la infancia hay que seguir haciendo muchísima insistencia para que se vayan recogiendo frutos y poco a poco se cree una ciudadanía amable y una ciudadanía que en todo momento luche por una tolerancia cero en violencia de género, por ejemplo. En ellos se tratarán también otros aspectos que tengan que ver con el consumo responsable y habrá actividades que los propios monitores planifiquen para seguir abundando en todo lo que se refiere a hábitos de vida saludables y una alimentación responsable, normas de convivencia y demás. Tendrán lugar en la última quincena del mes de agosto, habrá dos semanas diferenciadas, por un lado del 17 al 21 y por otro del 24 al 28. Los grupos serán aproximadamente 12 o 15 personas y se abrirá un periodo de inscripción a los mismos que será debidamente anunciado en nuestra página web y por medio también de notas de prensa. La idea es organizarlos en los diferentes barrios de la ciudad y tomando como referencia los que se llevaron a cabo el año pasado, si salieran grupos, los realizaríamos en el barrio de San José, Nueva Segovia, San Lorenzo y en el centro cívico de Fernández de la Dreda. Además se mantiene el programa de ocio compartido a lo largo del verano. Estamos destinados a las familias de nuestra ciudad con escasos recursos, con la finalidad de poder aportar un grano de arena más a esa alimentación infantil. Como saben, nosotros atendemos en el domicilio de una forma integral, porque entendemos que los niños y niñas de las familias que están en situación de precariedad en nuestra ciudad deben ser atendidos en todo momento, como es lógico, pero no solo la alimentación, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, que por ello velamos, lógicamente, por la ropa, el calzado y todo tipo de asistencia integral en el domicilio. Lo que entendemos que estos campamentos son abiertos, se realiza un ocio absolutamente normalizado. Los profesionales de los diferentes CEAS de nuestra ciudad detectan en las familias las personas que pueden ser potencialmente usuarias de estos campamentos, nos ponemos en contacto con ellos y las familias que lo consideran oportuno, porque es verdad que hay otras que directamente dicen que prefieren que sus hijos coman en sus respectivos domicilios, pero los que acceden a participar en este tipo de campamentos de una forma normalizada, se hace con absoluta discreción. Estos niños y niñas están participando ya en estos campamentos y allí comparten con el resto de niños y niñas de nuestra ciudad. Ahí no hay distinciones de ningún tipo. Y, en este caso, también, como es lógico, se les da la oportunidad de comer. Hay algunos que prefieren estar en la mañana y luego irse a comer a su domicilio, pero también tienen la oportunidad de comer y continuar un espacio también en periodo de tarde. Las edades que están siendo habituales en este, concretamente, tipo de campamento son entre 4 y 12 años y yo creo que aún, porque los trabajadores sociales no dejan de seguir contactando con las familias para ofrecerlo a lo largo de las diferentes quincenas, tanto del mes de julio en marcha como el próximo mes de agosto. Las casetas de lecturas dotadas con prensa diaria, revistas, cuentos, libros infantiles y de adultos o conocer el patrimonio de la ciudad a través del acceso gratuito a los museos con turismo para todos, sumándose a las visitas guiadas los miércoles hasta el 9 de septiembre, son otras de las actividades del programa. Desde la Concejalía de Patrimonio Histórico, el objetivo que se ha marcado para este verano es que los niños amplíen el conocimiento de los recursos patrimoniales de la ciudad en la que viven. Y es por ello que se han organizado visitas guiadas de forma gratuita para los niños, padres o tutores segovianos en los centros que ofrecen este tipo de recorridos y que son tres, la colección de títeres Francisco de Peralta, la Real Casa de Moneda y la Casa Museo de Antonio Machado. En el caso de la colección de títeres de Peralta y la Casa Museo de Antonio Machado, estas visitas gratuitas serán a la 1 y a las 6 de la tarde, mientras que la Real Casa de la Moneda también habrá dos turnos, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde. Por otra parte, todos los jueves se va a posibilitar el acceso gratuito también a estos niños segovianos, tanto en el Centro Didáctico de la Judería como en la Puerta de San Andrés. De igual forma, se sigue manteniendo el servicio de préstamos de bicicletas. Lo van a poder utilizar todos los segovianos a partir de los 14 años de edad, aunque es importante señalar que aquellos que son menores de edad, que no han cumplido los 18, necesitan una autorización de los padres para poder inscribirse en el servicio. Y, a diferencia del año pasado, las altas se van a realizar en la nueva oficina de atención al viajero, que está situada en la estación de autobuses. Hasta el año pasado, las altas se realizaban en el centro de recepción de visitantes. Esta oficina está abierta todos los días, en un horario continuado, desde las 9 y media de la mañana y hasta las 8 menos cuarto de la tarde. Y también es muy importante decir que tanto los titulares del carné del Instituto Municipal de Deportes como los del carné joven más 18 de la Concejalía de Juventud pueden acceder a este servicio de forma gratuita a lo largo de todo el verano. Lo que pretendemos desde el Ayuntamiento con este servicio es seguir fomentando el uso de la bicicleta como recurso educativo y dado también todas las múltiples ventajas que tiene, como es la reducción del ruido, las emisiones contaminantes, el bienestar para las personas que lo usan y cómo no es un medio de transporte que, en el caso de nuestra ciudad, contribuye muy bien a conservar nuestro patrimonio histórico. Desde la Concejalía de Educación y Juventud ponen en marcha Conciliamos en Verano 2015. Por una parte, el programa Conciliamos en Verano 2015, que está dirigido a niños y niñas entre los 3 y los 12 años de edad con el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral. Se está desarrollando en el Colegio Público Diego de Colmenares y, al igual que otros años, lo estamos haciendo de forma conjunta con la Junta de Castilla y León. Y, además de las actividades que se venían desarrollando en ediciones anteriores, queremos destacar como algo novedoso de este verano los talleres de fomento a la igualdad que se están desarrollando, porque nosotros consideramos que esta sensibilidad es algo que se tiene que adquirir desde la infancia y, por eso, es muy importante introducirlo en este tipo de programas. Luego, en segundo lugar, los campamentos urbanos de Segovia Joven, son los que ya os informamos un poco la semana pasada, que ofrecen un total de 360 plazas de forma gratuita a los niños y adolescentes de Segovia en dos modalidades diferentes. Por una parte, tenemos los campamentos de multiactividad, que están dirigidos a los más pequeños, a aquellos que estudian todavía en el colegio, con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años y que, además, este año hemos introducido un horario flexible de entrada. Pueden incorporarse al campamento entre las 8 y las 9 de la mañana, en función de sus necesidades. Y luego, un segundo campamento, que son los de multiaventura, que están dirigidos ya a adolescentes, entre los 12 y los 17 años, a aquellos que estudian ESO y bachillerato en el instituto. Con estos campamentos, lo que pretendemos es facilitar la conciliación también de la vida familiar y laboral y, por otra parte, proponer un amplio conjunto de actividades de carácter educativo, lúdico y alternativas de ocio y tiempo libre saludables, en la línea con todo lo que viene desarrollando la Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento a lo largo del año. Para participar en las actividades, se pueden realizar la inscripción en la página www.segoviajoven.es o a través del teléfono 921 460401 o en la Casa Joven.